La Palabra del Señor Capítulo 14, 5 al 18 Los paganos y los judíos de Iconio, dirigidos por sus jefes, intentaron maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé Estos, al enterarse, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores Y allí anunciaron la buena noticia Había en Listra un hombre que tenía las piernas paralizadas Como era tu guía de nacimiento, nunca había podido caminar Y sentado, escuchaba hablar a Pablo Este, mirándolo fijamente, vio que tenía la fe necesaria para ser sanado Y le dijo en voz alta, levántate Y permaneceriguido sobre tus pies Él se levantó de un salto Y comenzó a caminar Al ver lo que Pablo acababa de hacer La multitud comenzó a gritar En dialecto licaonio Los dioses han descendido hasta nosotros en forma humana Y daban a Bernabé el nombre de Júpiter y a Pablo, el de Mercurio Porque era el que llevaba la palabra El sacerdote del templo de Júpiter, que estaba en la entrada de la ciudad Trajo al atrio unos toros adornados de guirnaldas Y junto con la multitud se disponía a sacrificarlo Cuando los apóstoles Pablo y Bernabé se enteraron de esto Rasgaron sus vestiduras Y se precipitaron en medio de la muchedumbre gritando Amigos, ¿qué están haciendo? Nosotros somos seres humanos como ustedes Y hemos venido a anunciarles que deben abandonar Esos ídolos para convertirse al Dios viviente Al Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ello Y así continúa este discurso para decirle La gente no dice, te hago muchas veces Y te lleva Vamos detrás de los ídolos al final de cuentas, queridos hermanos Sin embargo, nosotros sabemos, como dice la palabra de Dios al final Siervos, inútiles somos Hicimos lo que teníamos que hacer Queridos amigos, esto es esencial y fundamental No podemos entonces, queridos amigos, queridos hermanos Simplemente estar mirando sobre cosas nuestras en una forma muy egoísta No, tenemos que mirar de una forma muy positiva Tenemos que mirar de una manera entonces En que Dios es el que está en tu mano Por eso que Pablo, ¿verdad? Aquí enseguida reacciona y con Bernabé Nosotros no somos dioses Nosotros simplemente le estamos anunciando Que es Jesucristo a quien le traemos a ustedes Quien nos salva Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén 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 Amén